y si tú lo vas a ver este taller después, que sea de gran bendición para tu vida nuestro hermano Dani Estadeli es un misionero, nos va a hablar ahorita a grandes rasgos de dónde viene, cómo el Señor lo ha tomado y desde el año pasado ellos vinieron aquí a Centro de Vida por los pastores Eduardo e Inés Antoro y gracias de verdad damos porque sabemos que este taller va a bendecir tu vida recibamos con un fuerte aplauso a Dani Estadeli no sé si vas a pasar Ale de una vez o después como ustedes vean muchas gracias, muchísimas gracias hermanos por la invitación acá es un privilegio, Alejandra después la presentamos hola también, bueno me contaron que tuvieron la semana pasada, el fin de semana pasada un evento evangelístico muy grande aquí en Toluca con mucho fruto y eso es tremendo el estadio de béisbol lleno de gente, muchísimas personas que se entregaron a Cristo y es una gran alegría y de eso nosotros también necesitamos en nuestro corazón esto, la salvación de las almas y eso tiene que ver con el evangelismo, lo que hablamos hoy, pero hay mucha gente en Toluca y en México que tal vez no irían a un estadio, que son críticos que uno tiene que llegar a ellos de uno a uno, así en persona, en la calle en el camión, como dicen ustedes, en la universidad, en cualquier lado y de eso hablamos, cómo podemos compartir a Cristo y voy a dar unos ejemplos, lo más fácil, se van a animar escuchando ejemplos como otras personas, otras personas jóvenes o no tan jóvenes han hecho para compartir a Cristo y cómo, qué resultado dio y eso les va a animar para hacer lo mismo ustedes así que ya comenzamos evangelismo que no sale todavía Armando, el diapositivo no sale en la pantalla gigante pero bueno evangelismo es más fácil de lo que tú pensabas no es algo tan complicado que solamente para los ungidos, para los pastores sino eso es algo para todos evangelismo es ser las manos y pies de Cristo y también la boca de Cristo nosotros somos el cuerpo de Cristo Él es la cabeza pero nosotros somos el cuerpo la gente aquí en Toluca no va a ver a Cristo manifestado en la carne aquí sino no te va a ver a ti un hermano que está lleno de Dios y tú vas a representar a Cristo a ellos evangelismo te da más alegría que cualquier otra cosa cuando ves a una persona recibir a Cristo es una alegría tremenda lo vimos ayer en la cárcel lo vimos con los inmigrantes qué tan gran alegría que la gente necesitada puede tener esa recibir esa paz de Dios ese perdón de Dios y vida eterna eso es algo muy bueno y también es un estilo de vida ¿no? evangelismo bien vamos a hablar del evangelismo con una imagen que es el templo el templo de el antiguo testamento que hizo Salomón y el templo moderno hay un templo moderno también hoy día y ahí está estoy prendiendo el control remoto acá ven el templo de Salomón que Salomón construyó y es un edificio tremendamente impresionante con mucho lujo gastaron muchísimo dinero para hacer esto y la gente en el antiguo testamento tenía que viajar hasta Jerusalén para ir al templo para encontrarse con Dios para estar en la presencia de Dios o sea no podían encontrarse con Dios en cualquier lado sino es un lugar físico donde estaba el templo hoy día podemos encontrarnos con Dios en cualquier lugar del mundo esto ese templo fue antes de Cristo ¿no? antes de la cruz y el pecado fue lo que separaba a la gente también entre la gente y Dios y ya con Cristo vamos a ver que esto se fue esta separación la mayoría de la gente aunque vivieran para Dios nunca podrían experimentar su presencia ni siquiera una vez en su vida porque estaban no tenían chance de ir a Jerusalén antes era mucho más difícil encontrarse con Dios y decía Dios en 2 Cronicas 7.15 ahora mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a la oración que se haga en este lugar o sea él está escuchando la oración en el templo pues ahora he escogido y consagrado esta casa para mí para que mi nombre esté allí para siempre y mis oídos y mi corazón estarán allí todos los días entonces ese templo sería una conexión permanente de Dios con la gente la gente no tenía que suponer o esperar ellos sabían sin duda que él estaría allí en su casa no quedaba duda si yo voy a Jerusalén hago ese viaje tal vez una vez al año voy con mis sacrificios con mis ovejas que se van a sacrificar ahí me voy a encontrar con Dios eso era algo seguro sin duda pero que pasa hoy el templo está destruido no existe más en realidad ahora está el duomo de los el duomo de los musulmanes está construido ahí pero aunque el templo físico de Salomón no existe más hoy día el principio del templo sigue en pie y segundo Corintios 6.16 que es el Nuevo Testamento dice porque nosotros somos el templo del Dios vivo o sea ahora los cristianos cada cristiano cada persona que tiene a Cristo en su corazón es el templo del Dios vivo y eso es súper muy bueno es buena noticia y es muy muy importante de eso vamos a hablar nosotros somos el templo de Dios dice la iglesia a veces dicen bueno los ejercicios cuida y estamos a veces refiriendo al cuerpo físico cuídate en tu cuerpo pero va mucho más allá el principio sigue en pie el templo pero viene el templo viene ahora en otro formato Dios también adjuntó su presencia en el templo nuevo o sea nosotros ahora llevamos la presencia de Dios dentro nuestra para que otra gente la pueda ver ese templo eres tú y yo no es más un edificio en Jerusalén no hace falta más que se haga otro templo en Jerusalén porque nosotros aquí en Toluca los cristianos somos templo de Dios Hebreos dice que el nuevo pacto es mejor entonces el principio del templo también mejoró antes había un templo y hoy hay millones de templos muchos templos en todo el mundo millones de creyentes en Jesucristo antes el templo estaba en un lugar fijo hoy cada templo tiene piernas y puede ir a cualquier lugar del mundo podemos llevar el templo de Dios a los lugares más remotos de la tierra a Corea del Norte a la China a cualquier provincia a tierra de fuego a donde quieran el templo no está más el templo no está más limitado a un solo lugar y eso es importante también que nos tengamos en cuenta eso ya no es solo un diseño no es un diseño que Dios le dio los planes Moisés con el tabernáculo y David Salomón para construir el templo todo exactamente las medidas y todo hoy el templo no viene más en un formato así con oro y con diferentes telas hoy es un diseño muy variado diferentes diseños distintos cada templo se puede ver distinto así que es mucho más diverso tú eres el templo primero Corintios 3.16 no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes y esto es algo súper súper importante que tenemos que meditar en eso nosotros somos el templo de Dios todo el esfuerzo que hicieron los judíos para hacer un templo para finalmente Dios pudiera bajar y estar con ellos nosotros lo tenemos en una simple con una simple invitación una simple oración Jesús ven a mí ven a vivir en mí perdona mis pecados soy ahora hijo tuyo y ahí está el templo de nosotros con todos sus beneficios cuando ya no tenemos que estar buscando un lugar en otro lugar para hacer oraciones a Dios sino Él está siempre con nosotros y a veces decimos como de chiste por eso agachamos la cabeza cuando oramos porque acá está el Espíritu Santo entonces ya estamos hablando con Dios no tenemos que ir hasta el romper el techo para hablar con Dios a veces uno dice no hay que romper el techo que hay mucho tinieblas no Dios está acá en nosotros Él nos escucha en tus pensamientos y también con tu voz en paréntesis quiero mencionar que hay muchos cristianos que dicen que el tercer templo tiene que ser construido en Jerusalén antes que venga Cristo no antes que el fin tiene que estar todo listo y hay cristianos hay muchos cristianos en Estados Unidos especialmente que envían dinero ya hace siglos o tal vez no siglos pero décadas envían millones y millones no sé cuántos millones de dólares enviaron a Israel para construir el tercer templo en Texas en Texas hay un cristiano o hay un cristiano que está criando las vacas rojas red heifers unas vacas rojas que necesitan para ese sacrificio en el templo quieren tiene que ser una vaca perfecta no puede ver ningún pelo blanco todo tiene que ser pelo rojo y cuando va se inspecciona por los sacerdotes cuando esa vaca está perfecta la pueden sacrificar y después las cenizas las mezclan con agua y los obreros del tercer templo van a estar limpiados con eso y pueden recién construir el tercer templo dicen está todo listo Cristo viene pero realmente ¿por qué quiere Dios un tercer templo? no nos hace sentido nosotros somos el tercer templo ya Dios no está interesado en sacrificios que se maten animales los judíos ahora tienen que entender que ellos pueden ser también el templo de Dios ¿no? solo esto en paréntesis primero corintios 6 y 19 ya se dan cuenta que primero corintios es un libro muy importante que tiene que ver con evangelismo así que lo pueden ver tu cuerpo es el templo no saben que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo que está en ustedes el cual tienen de Dios y que ustedes no se pertenecen a sí mismos tu cuerpo ya no te pertenece a ti sino ahora le pertenece a Dios cuando uno se entrega a Dios y por eso está el bautismo ¿no? con Cristo muero y con el resucito es que ahora después el bautismo es un símbolo ahora mi cuerpo o mi vida ya no me pertenece aquí estoy soy un templo vivo Dios úsame ¿dónde me quieres mandar? ¿dónde quieres enviar este templo para que predique tu palabra? aquí en Toluca en Dallas en Suiza en donde sea ¿no? y ustedes le obedecen y va a ser un equipo junto ¿no? Dios y ustedes para llevar las buenas nuevas lo que fue verdad de aquel tiempo viejo del antiguo testamento el templo viejo debería ser verdad de los templos modernos de nosotros hay unos principios que podemos ver lo que funcionó el templo viejo y que lo podemos aplicar para nosotros el templo era visible el templo de Salomón no fue un búnker subterráneo con una entrada secreta el templo de Salomón era un edificio muy grande y era muy visible se podía ver eso es Jerusalén hoy y esa cúpula de oro es de los musulmanes ¿no? ellos quieren construir el templo y esto va a ser una tremenda guerra el día que los judías pongan bomba ahí o algo pase para que esto explote y que tengan el terreno para hacer su templo no sé si va a pasar o no pero ellos tienen sus planes esto sería el templo de Salomón en ese lugar como quedaría eso es como se ve hoy y ahí sería el templo es un edificio muy grande que se ve de lejos ya de las afueras de Jerusalén se puede ver el templo es un edificio muy visible entonces ¿cómo aplica esto para nosotros? Jesús dijo una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa nuestro templo nuestra vida tiene que ser visible para el mundo para que la gente pueda ver una vida que representa a Cristo no tenemos que escondernos y acá voy a dar un ejemplo de una chica de Suecia que se llama Johanna y ella aprendió también de evangelismo de ser un templo entonces va para encontrarse con sus amigas para orar ellos son jóvenes estudiantes y quieren encontrarse una vez a la semana se encuentran en un lugar aquí en Suecia para orar juntos y ver como Dios quiere moverse a través de ellos entonces ella está caminando hacia ahí en la calle y está orando por avivamiento dice siente la necesidad de orar ahora mismo tengo que orar ahora mismo Dios úsame ahora mismo no quiero esperar ni siquiera 15 minutos más hasta que llegue a este encuentro úsame ahora mismo y ella mira a su alrededor mientras que camina aquí en una calle peatonal con mucha gente y ve una chica que viene llorando hablando por teléfono entonces todo dentro de ella dice aléjate no tengas nada que ver con esa chica que viene acá no la conoces pero Johanna no sabe qué hacer y abre sus brazos así se queda parado y abre sus brazos y esta chica que llora se chocó con ella y la abraza estaba tan desesperada tan triste tan deprimida que se abrazaron dos extraños Johanna si estaba con los brazos abiertos voy a abrazar una completa extraña aquí en Suecia y la cultura sueca es todavía más fría que la suiza y no es como ustedes acá en Latinoamérica que pueden dar un beso a cualquiera allá es mucho más distante ahí la mano así se da la mano hasta los padres con sus hijos para saludar la mano no se besan imagínense la cultura es muy diferente y esta chica le va a dar un abrazo a una extraña y la que viene llorando la abraza y pueden Johanna puede compartir a Cristo con ella solamente porque ella reconoció quiero ser un templo quiero ser usado por ti Dios que úsame ahora y justo había una situación donde ella tiene que ser usada ese impulso de orar seguramente vino del Espíritu Santo para que se preparen entonces ¿qué pasa? esta chica que estaba tan mal se reconcilia con Dios acepta a Cristo y una semana más tarde se contacta con Johanna otra vez para contarle todo yo estaba a punto de suicidarme estaba hablando por teléfono con mi tía que es la única persona que yo le importaba para contarle que voy a terminar mi vida y estaba a menos de una cuadra en mi casa y mi vida hubiera terminado pero tú te pusiste en el medio con tus brazos abiertos y ahora tengo a Cristo y se salvó esta chica y tremendo testimonio no menos 100 metros que estaba en su casa entonces qué importante es porque Dios no es que Dios tenga marionetas acá y Él puede hacer como quiere bueno acá hay una chica que se va a suicidar pum manda un ángel nosotros somos los brazos y los pies de Cristo nosotros tenemos que escuchar a Dios y estar orando y con los ojos abiertos y actuar y a veces Dios nos quiere llamar atención nos habla nuestro corazón mira mira a esta persona aquí en el en el camión que está triste háblale o aquí en el supermercado y a veces bueno estamos muy ocupados no tengo que correr a la iglesia tengo que apurarme para llegar a mi casa o a un encuentro con amigos y a veces no prestamos atención a esa voz cuando Dios nos quiere usar y si tú dices cada día me rindo Señor úsame quiere escuchar y uno va aprendiendo cada vez mejor cómo ser usado por Dios o sea con esto del templo visible no seas un submarino cristiano los submarinos cristianos son los que van debajo de la superficie que nadie las ve nadie sabe dónde andan no se reconoce la sociedad no sabe que tú eres un cristiano el domingo sacas el periscopio y ahí y miras a ver qué pasa con los cristianos en la iglesia aleluya y después ya lunes bajas otra vez debajo de la superficie no queremos ser un templo así un cristiano así queremos ser un templo visible segundo punto el templo fue una casa de oración entonces dice en Lucas 19 46 mi casa será casa de oración y Madeleine es otro ejemplo de un país nórdico creo que también es Suecia Madeleine es la única o este cuando dio el testimonio era la única cristiana en su escuela y ella también dice aprendió y escuchó el mensaje de Cristo y quería ser un templo moderno quería compartir a Cristo con otros y dice cómo hago en mi escuela que no tengo otros cristianos qué puedo hacer entonces ella comenzó a orar por los judis los matones los chicos malos los que siempre son agresivos y se hizo una lista de los 10 peores bullies ¿cómo dice en español? ¿bullies también? bully los 10 peores bullies de la escuela hizo una lista y comenzó a orar por el número uno y orando y orando y estamos hablando el templo es una casa de oración este ejemplo es de oración entonces bueno por primer nombre va orando se llama Nils el peor de la escuela está orando por este Nils constantemente como ella dice la bazooka como una bomba un cohete de oración tiraba a Nils a veces a la mañana en nombre de Jesús Nils te vas a convertir Espíritu Santo visítalo a Nils háblale que se convierta y lo que sea que oro este Nils es ateo pero él comenzó a pensar en Dios todo el tiempo es un ateo que no cree en Dios pero de repente empezó a comenzar todo el tiempo en Dios semanas y semanas ¿qué pasa? siempre está pensando en Dios entonces ¿qué hizo? después de un par de semanas dice no puede ser Dios hizo la oración más estúpida que un adolescente podría hacer Dios si existes hazme vomitar ahora mismo si tú existes que vomite ahora mismo entonces Dios no esperó mucho menos de un minuto comenzó en 30 segundos comenzó a vomitar toda la noche vomitando y tan listo que estaba Nils tan inteligente le llevó toda la noche hasta que pensó tal vez puedo orar para que se me termine este vómito entonces ahí después de 12 horas se dio cuenta que puede tener que ver con su oración y oró entonces que se detuviera ese vómito entonces Nils y Maddie se encontraron porque se dio cuenta que había un cambio en este Nils empezaron a hablar y juntos oraron por esta misma lista de los 10 bullies ya están por el número 2 y ahora ya están llegaron al número 8 todos se convirtieron a Cristo solamente con ese principio de juntos orar ni siquiera se animaron a ir a hablarles solamente orando y eso es poderoso también por supuesto si podemos ir a hablar el evangelio excelente pero hay gente así como esos bullies que no quieren escuchar nada se burlan pero la oración es efectiva eficaz y llegó ya esto ya es unos meses atrás así que seguramente ya terminaron con la lista y estarán haciendo otra lista nueva así que por una chica la única en la escuela cristiana ahora ya hay un aviamiento imagínate los 10 bullies todos cristianos los que son los que mandan los que son los voceros de la escuela ellos le van a decir mucho otra gente no hay muchos que admiran los bullies admiran wow este aquí es tan esta persona es tan popular no y entonces cuando ellos se convierten puede haber un efecto en los muchos otros chicos bien Dios no vino al templo debido a su belleza ese es otro punto el templo de Salomón era muy bello y con mucho oro pero el templo nuevo Dios no viene por la belleza Él viene a tu vida porque nuestra vida es preciosa para Él cada vida humana es preciosa y Él nos ama Dios habita en cualquier persona que lo invita y cuando Él pide perdón esa persona esa vida es perfecta en su espíritu o sea Dios nos hace perfectos interiormente en nuestro espíritu y a veces hay excusas no Daniel la gente no está interesada en Dios pero eso es falso la gente en general sí está interesada en Dios pero no sabe a dónde ir con sus preguntas no quieren ir a la iglesia ¿por qué? porque hay tanta mala fama ¿no? a veces dicen no estas iglesias solo quieren dinero ¿cómo vas a dar el diezmo? es una estafa y hay un montón de conceptos ¿no? que argumentos que la gente se lo cree sin conocer sin saber pero si tú puedes ser un templo un representante de Cristo y afuera puedes corregir ese concepto erróneo que tienen seamos templos visibles eso es el este punto muy importante entonces la solución es a las preguntas de la gente que haya muchos templos visibles en cada escuela en cada universidad en cada vecindario en todo lugar de trabajo que haya templos visibles a veces los cristianos dicen no, mi trabajo soy el único cristiano ya no puedo más me quiero buscar un trabajo con cristianos para estar mejor pero tal vez no es eso ¿no? tal vez Dios te quiere usar ahí como único cristiano que se transforme ese trabajo y luego ya puedes irte a otro lado pero a veces bueno, no tenemos herramientas no nos damos cuenta pero cada uno que está así en un trabajo duro y ahí yo conozco cristianos que lo pasan mal yo con mi esposa oramos en nuestra iglesia en Dallas los domingos por la gente y viene cada caso ¿no? y algunos dicen cuéntanos estoy muy mal perseguido en el trabajo pero si ellas se dan cuenta que son luz y que podrían usar estas herramientas de orar por la gente por la jefa etcétera podrían ver un cambio ahí también y también somos evangelistas segundo corintios 5.20 por tanto somos embajadores de Cristo como si Dios rogara por medio de nosotros en nombre de Cristo le rogamos reconcílense con Dios somos reconciliadores de Dios ¿no? que nosotros reconciliamos a la gente con Dios vimos que el templo tiene que ser visible es una casa de oración el templo fue santo y a veces pensamos no, yo para poder dar testimonio tengo que ser perfecto 100% santo y perfecto si no, no puedo compartir la palabra de Dios con nadie dice Salmo 11.4 el Señor está en su santo templo tu cuerpo ya no te pertenece a ti vimos antes al aceptar a Jesús como Señor de tu vida has hecho la decisión que Él ahora puede vivir en ti somos santos porque escrito está santos porque yo soy santo 1 Pedro 1.6 el templo fue santo nosotros somos santos Hebreos 10.14 porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados y el Espíritu Santo también nos da testimonio o sea nosotros fuimos hechos perfectos para siempre nunca vas a estar más perfecto que ahora cuando tú recibes el Espíritu Santo cuando naces de nuevo el Espíritu Santo viene completo a tu vida 100% un niño tiene el Espíritu Santo completo no es que tiene una porción y tiene que ir creciendo madurando para recibir más al Espíritu Santo Jesús una vez que entra a tu vida Él viene con todas las valijas si hace falta en tu vida un don para sanar para prosperar para reconciliar para tener paz Jesús no tiene que salir de tu vida buscar una valija con más dones y volver ya está todo completo en ti tenemos todo de Dios en nosotros lo que pasa tenemos alma cuerpo y espíritu y el Espíritu está perfecto y nuestro alma todavía piensa que no me falta esto me falta el otro no puedo pobre de mí ahí está el problema por eso nos dice Romanos que tenemos que transformar nuestra mente a la palabra de Dios tenemos que meditar en la palabra y entender las promesas y entender quienes somos somos santos de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas entonces la santidad no es tu destino final no es que como cristiano tienes un mapa y ahora estoy aquí en un punto de origen y tengo que buscar mi comino para ser santo y un día cuando llegue al cielo voy a ser santo no nosotros ya comenzamos perfectos y somos santos en nuestro espíritu y cuando uno entiende eso es mucho más fácil dejar cosas en la carne no cosas que todavía hay adicciones o problemas malas formas de pensar que no tenemos que estar luchando a ver como llego a ser santo sino puedo entender ya soy santo y dejar es mucho más fácil dejar esas cosas ni tengo tiempo para pensar en las cosas viejas ahora yo me enfoco en Cristo y empiezo a dar testimonio a otros empiezo con mi camino tu santidad no puede ser perfeccionada necesita ser reflejada si tu miras en el espejo la palabra de Dios te dice quienes somos dice la palabra eres una nueva criatura eres santo yo vivo en ti toda la plenitud de Dios en Cristo vive en ti no es hay un pobre cristiano que recién empieza que todavía tiene un montón de problemas ya el espejo refleja el poder que tenemos en Cristo y ahora tu tienes que mirar más lo que dice el espejo que mirarte a ti mismo y ahí uno puede ser mucho más efectivo con más valentía y autoestima ir por la vida somos ministros de reconciliación ya lo dije y todo esto proviene de Dios quien nos reconcilió consigo mismo por Jesucristo y nos dio el ministerio de la reconciliación es nuestra tarea reconciliar a la gente con Dios eso puede ser primeramente que ellos reciban a Cristo como salvador que reciban perdón pero no todos están en este punto si tu te encuentras con alguien hablamos ayer con Alejandra evangelismo no es solamente predicar el evangelio evangelismo es predicar el reino y el reino una persona que está en este momento con un dolor lo único que le interesa que ese dolor se le vaya entonces uno puede enfocarse y ayudar en ese dolor que hacía Jesús él sanaba a la gente y una vez que recibe sanidad basta de repente wow Dios me sanó que bueno y se va pero le quedó algo en la mente Jesús porque nosotros oramos en el nombre Jesús puede asociar Jesús y el alivio del dolor Jesús con su sanidad y de repente más adelante viene otro cristiano o se encuentra con una biblia o con alguna publicidad un evento de la iglesia y puede convertirse ahí entonces nosotros ayudamos a la gente en donde esté a acercarse más a Dios en una escala del menos 10 al más 10 y el 0 es donde uno se encuentra con Cristo depende de donde tu encuentras la persona si la persona está en menos 10 tal vez no puedes llevarla al 0 o más allá en una misma visita puedes llevarla a avanzar un poquito hacia Dios hasta que empiece a ser más abierto contra las cosas de Dios y de repente otra persona va a ministrar y se puede entregar a Cristo y si te encuentras con otro hermano ya están todos en el 5 mutuamente también se animan para avanzar 2 Corintios 5 19 de manera que Dios estaba en Cristo reconciliando así consigo al mundo no impuntándole sus pecados y nos encomendó a nosotros la palabra de la reconciliación bueno ya hablamos de esto nosotros somos esos ministros y acá se me me faltan un montón de slides así que posiblemente tengo que abrir la otra no apreté mal perdón apreté el botón equivocado acá disculpe un minuto ¿lo tienes ahí? se me salió ah a ver stop perdón disculpe no sé qué pasó ahí otra vez bien entonces vamos a seguir verdades del templo ya vimos casa de oración templo visible el templo fue santo lugar de milagros vamos a hablar de los milagros en el templo la gente podía recibir milagros y nosotros también podemos llevar los milagros Juan 14 12 en verdad en verdad os digo el que cree en mí las obras que hago yo él las hará también y aún mayores que estas hará porque yo voy al padre nosotros dice Jesús o él dice ustedes los cristianos pueden hacer las mismas obras que yo y mayores obras porque me voy al padre qué significa me voy al padre envío al espíritu santo y pueden hacer las mismas obras y nosotros a veces nos cuesta creer eso pero es la palabra de Dios entonces ahí tenemos que tener esa mentalidad y decir qué me importa más lo que dice mi experiencia o lo que dice el espejo de quién soy lo que dice la palabra de Dios quién soy y qué puedo hacer entonces a veces hay iglesias que podríamos decir la barra o la meta la Biblia está muy alto y nosotros estamos nuestra experiencia está acá abajo ¿qué hacen? cambian un poco la doctrina y bajan la Biblia al nivel de su experiencia y no es así cuando mi experiencia no llega a lo que dice la Biblia tengo que ver dónde podría yo cambiar para llegar al nivel de lo que dice la palabra de Dios y este es un versículo muy fuerte porque Jesús hizo muchos milagros Él sanaba a todos dice en varios lugares Él sanó a todos Él caminó sobre agua multiplicó comida levantó a los muertos y casi todos esos milagros ya lo vimos había cristianos o hay cristianos que caminaron en todo esto pero la gran mayoría del cuerpo de Cristo todavía no está pensando en ese nivel el poder milagroso de Dios en ti no es sólo para tus necesidades no es solamente para que tú satisfagas lo que tú necesitas sino para las necesidades de otros si comienzas a pensar en los demás más que en ti va a fluir mucho más el poder de Dios por eso si te duele algo tienes un dolor y todavía no te sanas orando por ti igualmente tú puedes orar por otro enfermo no importa tú no tienes que ser perfecto no tienes que estar perfecto y 100% sano para poder orar por otros porque no tiene nada que ver conmigo Daniel no tiene nada que ver con la sanidad yo solamente soy el vaso y lo obedezco a Cristo pongo mis manos como dice Jesús y sanarán es Cristo que hace todo y Cristo es perfecto ¿entienden? entonces cuando ustedes se enfocan en otros y ministran a otro tal vez tiene otro el mismo problema que ustedes ustedes también reciben ustedes también reciben sanidad o el milagro cuando ministran otra vez se me va para atrás no sé qué pasa y se me sale sorry muy raro esto que está pasando acá disculpen bien un segundito entonces Jesús dijo ir por todo el mundo y predicar del evangelio a toda criatura en Marcos 6 15 Mateo 28 19 dice vayan pues y hagan discípulos a todas las naciones bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo voy a compartir un poco mi testimonio acá esto soy yo muy joven a los 20 más o menos 20 años y cuando Dios me llamó a una misión un barco misionero Logos 2 yo estaba en el grupo de jóvenes allá en Suiza en la iglesia y era bien conservadora la iglesia pero queríamos los jóvenes queríamos experimentar más de Dios orando juntos cantando y todo y a través de un libro de Keith Green Keith Green era un cristiano pianista cantador y él animaba a la gente de evangelizar entonces le dije Dios yo te quiero servir en Suiza tenemos servicio militar obligatorio dije Dios si tú me sacas que no tengo servicio militar te voy a dar este tiempo en en misiones entonces tuve que ir y por los anteojos yo tenía anteojos más gruesas en ese tiempo me dieron un láser con la operación pero dijeron bueno no te podemos tomar justo en ese año que tenía que hacer la inspección digamos médica habían cambiado las reglas y eran más difíciles antes un año antes tenía que ir pero justo este año no tuvo que ir al servicio militar y se daba gloria a Dios porque a mis amigos nadie le gustó a los cristianos así que fui al barco Logos a servir ahí a Dios el dispositivo bueno hay una foto ahí está el Logos 2 es un este barco ahora ya no opera más hay uno nuevo ah porque el internet dice que el internet está lento en ese barco había como 200 jóvenes y fuimos a diferentes países y yo muy jovencito trabajando en el barco en la oficina de finanzas en todo nuestro tiempo libre evangelizamos en las calles en las iglesias y así aprendí yo a compartir mi fe con otros había una librería cristiana en el barco y mucha gente haciendo horas y horas de cola para visitar el barco y poder subirse pero bueno acá ven es un gangway otra foto el capitán están un poco retrasados acá las fotos siempre había visita en cada lugar donde va también fui estuve en México en Veracruz y en otros puertos que no me acuerdo varios puertos en el en el Pacífico diferentes puertos y siempre el alcalde y algunos oficiales venían al bordo al barco en una inauguración y era una buena forma de evangelizar nosotros siempre tratando de evangelizar a la gente eso era la librería del barco muchos libros cristianos para llevar las buenas nuevas y en el barco fue mi primera experiencia fue en Argentina y luego fui otra vez al barco y en Argentina teníamos una tremenda inflación ya tenía todo planeado regresar al barco de nuevo porque ellos necesitaban una persona a cargo de sistemas informática yo había estudiado informática en Argentina tenía todo programado un sustento de mi iglesia allá de Rey de Reyes de Buenos Aires que me sostenían todos los meses para poder estar serviendo el barco como misionero y me faltaba comprar el pasaje y ya tenía el dinero ahorrado pero como una inflación un cambio de gobierno tremenda inflación y de un día para el otro el dólar bueno era un peso un dólar de un día para el otro valía el 25% lo que uno tenía y ahora no me alcanza para ir para comprar el pasaje y de repente Dios me puso en el corazón de dar una ofrenda a un amigo evangelista en Buenos Aires y Dios si yo todavía me falta dinero ¿cómo voy a dar una ofrenda y bastante dinero? no puede ser no tiene lógica si ahora te doy una ofrenda de lo que tengo ahorrado ni siquiera me alcanza ¿cómo voy a dar una ofrenda? pero bueno fui obediente y esa ofrenda y a la semana salen con una oferta de avión y tenía que ir a Venezuela a tomar el barco de Buenos Aires a Venezuela una oferta para profesores para maestros profesores en el avión nunca escuché eso en mi vida pero tremendo más de la mitad ahorré de lo que había pensado así que me alcanzó para llegar a Venezuela y eso tremendo cosa que uno vive con Dios luego estaba en otro en otro tiempo el barco en el río Paraná en Argentina y había poca agua estaba cada vez más bajo el río más bajo el río normalmente el agua va por el mar por la costa pero también si el río está profundo y grande se puede meter el barco ahí arriba y comenzamos a orar y Dios mandó lluvias y el río subió y pudo salir el barco para uno es algo bueno una buena experiencia cuando oras y pasa algo con el tiempo y eso lo apliqué muchas veces desde ahí cuando vienen tormentas en Dallas hay muchas tormentas y tornados que rompen todo y hay sirenas en la calle se escuchan las sirenas cuidado porque el tornado está en tu vecindario cuando hay sirena entonces yo con Ale vamos afuera en el nombre de Jesús por acá no vienes y hay mapas ahora donde puedo ver dónde va el tornado y entonces dice Ale no tenemos que orar por mi hermano que vive o como no sé cuántas misas cuatro misas de casa también va justo por el tornado llegando a la casa de mi hermano entonces vamos afuera en el nombre de Jesús te ordenamos que vayas a otro lado acá no vas a romper nada y cuando terminó todo estaba el tornado uno puede ver la trayectoria el tornado viene así y acá está la casa de mi cuñado pum gira y va directo a dirección a nuestra casa entonces ahí también y otra vez en el nombre de Jesús te paras y ahí se murió como a no sé a medio de un kilómetro de casa y ustedes tienen que practicar hay muchos testimonios de cómo podemos orar y tomar autoridad sobre el tiempo Jesús lo hizo también en el barco aprendía a predicar delante de gente yo no podía no era una persona de hablar o dar mi testimonio pero te ponen cada domingo Daniel ahora te toca un equipo van a visitar la iglesia tal porque había 200 personas en cada puerto iban a diferentes iglesias a dar testimonio uno tenía que predicar o cantar y a mí siempre me gustaba cantar yo hago la guitarra entonces pero ahí a veces no podía entonces eso también es me ayudó a veces te tiene que tirar si el pastor te dice bueno anímense quien va a dar testimonio anímense con el evangelismo uno a veces bueno es bueno que te obligan un poquito porque así aprendes y uno puede mejorar y otro ejemplo más un testimonio más cuando llegamos a Veracruz con el barco aquí en México nos encontramos con un pastor argentino un misionero argentino y eso ya fue no sé 2000 no me acuerdo 4 tal vez 5 por ahí y él dice ay como extraño el mate y él vivo acá hace muchos años y el mate es un té típico de Argentina una yerba mate que se hace un té en Argentina que se toma así y se va pasando en ronda y es algo muy típico a los argentinos le encanta eso todos los días y él extrañaba ese mate en México yo tenía esa yerba porque yo venía de Argentina digo pero yo también me gusta tomar mate y hay argentinos en el barco pero bueno sentí de darle mi paquete un paquete nuevo de medio kilo y se lo regalé porque sentí que este es un siervo de Dios aquí en México extrañas y le va a ser bien tener ese mate le di ese mate y un par de semanas más tarde me toca en la cabina la puerta y era una alemana una chica de Alemania dice ya terminó mi tiempo voy a mi casa te voy a dejar esta mate te dio dos kilos de yerba mate que no sé dónde una alemana saca una yerba de Argentina no sé cómo la consiguió pero Dios me multiplicó esto en en poco tiempo cuatro veces más ustedes seguramente han vivido esto también en diferentes ocasiones ahí en el barco fuimos a escuelas a prisiones había café a bordo etcétera etcétera un ejemplo más le voy a dar de oración porque eso le va a ayudar tiene que ver con el evangelismo sí un poquito porque ustedes necesitan diferentes herramientas en su camino con Dios cuando empiezan a trabajar en el ministerio dicen no quiero una computadora yo por ejemplo en el barco necesitaba una computadora y es al tiempo cuando recién empezaban a salir necesito una computadora para escribir la carta de oración cada mes mandar a mis mi gente en Suiza en Argentina para que sepan lo que estoy haciendo y no tenía computadora entonces le pedí a Dios específico una computadora y yo aprendí de un libro de John Kishore del Corea del Sur cuando él oró por una bicicleta él oró específicamente qué color qué marca qué tipo de bicicleta y Dios le dio exactamente eso entonces yo digo ay que listo voy a hacerme una lista de laptop que necesito y puse exactamente cómo quiero hacer la computadora y le puse Dios quiero esas conexiones atrás son viejas pero en ese tiempo una cosa que ni existía para el mouse viejo y no sé qué monitor le puse todo exacto cuánta memoria y todo eso en mi lista y yo ni sabía pero eso no es algo que no era algo común ese tipo de conexión pero en pocos meses más tarde me salió exactamente esa computadora Dios me la regaló así que para animarles en este camino con Dios uno puede ser específica y Dios específico Dios quiere bendecirles acá voy a saltar un poco tal vez ¿conocen Almolonga? en Guatemala este no sé si tal vez vamos a Almolonga voy a decir muy rápido está 19 horas de Toluca y yo en ese tiempo salían videos cristianos de los milagros que pasan en Almolonga que la verdura crece tan grande ellos tenían uno o dos camiones de verdura por mes de su pueblo para vender verdura en la ciudad tan poquito cosechaban y cuando la iglesia empezó a orar entregar la tierra al Señor bendecir la tierra empezó a crecer la verdura enorme enorme tamaño que de diferentes cosas que crecía ahí entonces tenían 15 14 15 camiones de verdura a la semana las prisiones ya estaban vacías los bares ya estaban vacíos Cristo se movió y esto me animaba para darme confianza esto de la fe es verdad es realidad y pudimos hacer ese viaje ahí a Almolonga otras experiencias del campo misionero era Filadelfia Paraguay eso no hace tanto en Paraguay me invitaron a a dar un taller de sanidad en ahí en Filadelfia es una congregación alemana Menonitas hay muchos alemanes en Paraguay y ahí me contaron cómo usan la fe y esto funciona es tal vez no es directamente un alma involucrado pero esto va a ayudarles en su fe en moverse en fe y cuando ustedes tienen más fe y más se experimentan el poder de Dios en su vida eso también les sirve para contar a otros cuando ustedes encuentran otra persona que tal vez no es cristiano que le falta algo le pueden compartir mira yo también me faltaba la computadora pero lo que hice yo es le pedí a Dios cuando tenés a Dios en el corazón te pasan cosas diferentes todo esto que estoy contando le puede servir que ustedes busquen también sus milagros aquí en este ejemplo de Paraguay ellos viven los menonitas viven completamente de las vacas de la leche para sostenerse y ahí a veces hay congeladas y cuando se congela la temperatura se mata el pasto y las vacas no tienen comida entonces un hermano un hermano listo cristiano va afuera y dice hasta aquí puedes congelar de aquí para arriba puedes congelar de aquí para abajo y un metro para abajo no se va a congelar el pasto en el nombre de Jesús y nada más y cuando vino la congelada solamente se congeló la parte de arriba y el pasto sobrevivió o sea él fue muy específico dio una orden y creyendo que Cristo está en él y que quiere Cristo Cristo quiere que ellos estén bien que estén bendecidos que tengan que sus vacas tengan comida ¿no? y así pasó en el mismo lugar también crecen hierbas malas y son como arbustos casi árboles crecen y crecen y se multiplican tanto que le dan demasiado sombra al pasto y matan al pasto estas malas hierbas son terribles son muy grandes una plaga ahí en Paraguay entonces este es mi amigo Robert quien me invitó allá y ese granjero dice fue a Robert y dice mira Robert tengo tantas hierbas malas acá en mi campo y cada vez peor me va a matar todo el pasto ¿qué hago? tengo que llamar a una compañía que me viene a sacar unas máquinas especiales van a sacar porque la raíz es tan profunda que tiene que tener máquinas me va a costar mucho dinero sacar todas esas hierbas malas esas plantas de mi pasto y Robert le contesta ¿por qué no vas primero y oras antes de llamar a esta compañía? no pasó nada el mes más tarde viene otra vez el amigo Robert es cada vez peor con esas plantas con esa plaga tengo que llamar a la compañía él no hizo nada bueno vamos juntos a tu campo voy contigo vamos juntos a tu campo y orar entonces maldijeron esas plantas en el nombre de Jesús esas plagas esas plantas les maldecimos se van a morir solamente unos pocos pueden quedar para que den sombra a las vacas y el resto se muere y al poco tiempo pasó eso se murieron se terminaron la plaga se fue sin gastar dinero esto es lo que tenemos que practicar y esas historias a veces las pueden animar a que hagan lo mismo en su situación si están en la ciudad pueden aplicar esto a su entorno a su entorno con los animales en casa con el trabajo con lo que sea lo mismo oración el último ejemplo acá es los jornaleros en Dallas muchos de los inmigrantes que crucen ilegalmente a Estados Unidos no tienen la tarjeta verde no pueden trabajar legalmente entonces se juntan todos en un punto o en diferentes puntos de la ciudad y nosotros vamos a uno con Alejandra cerca de nuestra ciudad ahí en Dallas de la casa a veces un sábado cuando no trabajamos para ministrar para repartir sanduichitos y lo que sea o sopa el invierno y oramos con ellos y me acuerdo a veces muchas veces piden cuando preguntamos que quieren que necesitan como podemos orar por ustedes ay por trabajo por trabajo entonces vengan acá todos vengan vamos a orar en el nombre de Jesús que tengan trabajo estos chicos que sean bendecidos manda la camioneta señor y mientras todavía estamos orando ya vienen las camionetas necesitamos gente necesitamos gente y se quedan impresionados estos como Dios contesta no siempre hacia el toque pero a veces sí y eso es bueno entonces que tiene que hacer cuando ustedes van a ministrar van a hablar a otros orar con fe con la persona no importa si el otro es un cristiano o no Dios va a bendecir también al no cristiano también va a ser un milagro para la persona que no es creyente para que ellos puedan experimentar su amor y vivimos muchos ejemplos con ellos otro en otra ocasión había uno un chico que dice cuando preguntamos ¿cómo podemos orar por ti? de esos inmigrantes nos dice mi cuñado se cayó de la escalera está muy mal muy grave y no tenemos dinero para el hospital oramos por él y esta gente cuando no tiene seguro médico está en la casa y bueno con la cabeza medio mal que no saben si se va a morir pero una semana más tarde me acordé y cuando lo vi le pregunté ¿cómo está tu cuñado? no perfecto ya está todo bien sano está trabajando entonces eso pasa muchas veces la sanidad a la distancia también funciona aunque no esté el enfermo aquí nosotros ponemos de acuerdo con Alejandra el nombre de Jesús es que se sana este chico cabeza te restauras todo cualquier problema que tenía en la espalda te restauras ahora es sano en el nombre de Jesús y Dios obra no importa si está la persona presente o no y esto bueno va abriendo cada vez más en los corazones y este chico obviamente está contando todos los que están ahí del milagro y ahora ya cuando venimos ya están todos súper entusiasmados hay comida Alejandra viene Daniel y hacen fila en otro lugar donde vamos vienen todos a lo loco empujando pero ahí en ese lugar ya son todos bien entrenados ellos mismos organizan la fila ellos ayudan a repartir comida porque Dios está obrando ahí por pequeñas cosas y ya tengo esa pausa podemos hacer la pausa aquí después les quiero contar un poquito más un súper testimonio de unos chicos de India ok ¿cuántas pausas tomamos? 10 minutos 5 minutos de pausa así que 5 minutos nada más un cafecito y seguimos ok 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 ok